... ... ... ... ... ... Bueno, DT, ordene el equipo. DT, ordene el equipo. ¡Rápido! ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco, rápido! ¡Paco! ¡Lo va, pero va! ¡Listo! ¡Adelarde lo que te pasa por atrás! ¡Lo reciben! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pegar la espalda! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Bien, bajo, bajo... ...¡Bien, bajo... ...¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bulacé los sangruels! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo dar mucha mucha gente? ¿Puedo dar mucha gente? Los chingados debezano. ¿¡Conectares de red para allá! ¡Gracias! ¡Pues, que hace mucho tiempo! ¡Es una acción! ¡Escurraje! ¡Bien! 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 ¡Los chingados! ¡Los chingados! ¡No! 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 ¡Iberio! ¡Decid! ¡Gol! ¡Gol! Dale, Paco. Venga, Marco. Marcos, ahí esperale un poco más atrás, aquí entra de frente Bauti, vas adelante, vas adelante 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 Bauti, 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 vas adelante, vas adelante Bauti, vas adelante, vas adelante Bauti, vas adelante Bauti, vas adelante, vas adelante Bauti, bien Bauti, bien, 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 gato Bauti, bien, 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 bien Bauti, bien, 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 bien Bauti, bien, 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 bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues está, man cómoda! Seguro en cera, enchufaba ¡Dale que hay que ganar! Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Franqubug! ¡Bien! ¡Juango, juegan! ¡Franquemos! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Cuando se cruzan, cambie con Bauti! ¡Ábrese! ¡Ábrese! ¡Pero síganlo! ¡Se puede mover! ¡Bien, chicas! ¡Sí! ¡Bien, chino! ¡Te la tiro yo! ¡Te la tiro yo! ¡Ganá, Pato, eh! ¡Police, Juan! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Jazón, metete! ¡Jazón, metete! ¡Jazón, metete! ¡Jazón, metete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bajamos marcando, chicos! ¡A los del medio! ¡Jazón! ¡Vamos, por favor! ¡Jazón, metete! ¡Jazón, metete! ¡Vamos, volvemos, volvemos! Marcos, Marcos, acá sobra uno, dale. Marcos, 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 Marcos. Marcos, 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 Marcos. Marcos, 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 Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!